La Cámara de Constructores de Embarcaciones Livianas organizaron el tercer Foro Nacional de Náutica. Durante todo el día allí, en un marco de que muestra siempre el Museo de Arte Tigre, desfilaron el presidente de Gassel, Jorge Parré, José Ignacio Mendigure, como presidente de la Unión Industrial Argentina, Enrique Meyer, ministro de Turismo, y Antonio Torrejón, así se dice, coordinador de los programas 100 años de turismo. La perspectiva bonaerense, también allí presente, concretó todas estas notas. Que los códigos urbanos y las políticas de largo plazo de los gobiernos de las ciudades prevean el manejo sustentable de la costa en cuanto a la posibilidad de realizar marinas, porque las marinas, está demostrado en el mundo entero, valorizan con su escenografía la costa y por lo tanto, eso trae a su vez capitales que inviertan en la costa, generan paseos muy agradables para los ciudadanos, aun cuando no naveguen, de manera que tiene un efecto multiplicador fenomenal para cada ciudad. Esto puede apreciarse que los terrenos más valiosos y más buscados en todos los lugares, desde Puerto Madero, Nordelta, Tigre, etc., son aquellos que dan al agua. Y este es un atractivo que el ser humano tiene ancestralmente. Y entonces, queremos que la costa no viva y ir de espaldas a la costa, sino mirar la costa, proyectar la costa. Por otra parte, ese factor es un límite ineludible para nuestra industria. Es decir, las embarcaciones, a diferencia de los autos, no pueden dejarse en el cordón de la vereda. O tenemos lugares de guarda o no podemos construir embarcaciones. Hay algo que decía, al venir hacia acá, oía martillar, es decir, espalas, pico y construcción. ¿Qué pasa con la construcción nueva en un espacio en el que el que está no quiere que se construya más? Bueno, lo que pasa es que la construcción naval está realmente muy fuerte. Estamos matriculando alrededor de 10.000 embarcaciones por año. Esto genera muchísimas manos de obra directas e indirectas. En general, toda mano de obra calificada. Como ustedes saben, la industria nuestra es la que más manos de obra tiene por cada peso que se factura. Es una industria muy intensiva en manos de obra. Acá no hay automatismos en el mundo, no lo hay. No es un producto de un atraso nuestro, sino que es una característica inherente a esta industria. Y entonces, por esto es muy importante protegerla. Pero, como digo y repito, necesitamos lugares de guarda. No es posible dejar embarcaciones en el cordón de la vereda. Tenemos que prever que hay 10.000 embarcaciones por año a los que hay que darle alojamiento de algún modo. ¿Esto ya es una preocupación? Es una preocupación, claro, desde hace tiempo, sí. Sí. Y están en vías de... Bueno, estos son los disparadores que pretendemos con el foro. Que todos los sectores y todos los actores de esta actividad tomen conciencia. Y entonces los distintos municipios, las distintas ciudades, empiecen a mirar la costa. Algunos ya la miran, no estoy haciendo... Pero quiero decir, le den una nueva mirada con este nuevo dato, que es, necesitamos lugares de guarda. Si no, no es posible fabricar más embarcaciones. Yo soy fundador del clonóptico de Madren. Y por la vía del agua procuramos de que ese pequeño pueblo de Madren, bueno, tomara la valorización de sus ofertas. Las ofertas de fauna, en la fauna costera, elefantes, lobos, pingüinos. Y en lo acuático, luego de un... Y en lo acuático, luego de un...